Bien, solo para aclarar, ¿están molestos porque maté al profesor Pig? Nosotros no matamos personas. Siempre hay otra manera. Tenía que quedarme de brazos cruzados mientras Nightwing tenía una muerte brutal sin trasero. Sí, sí, Ciudad Gótica me lloraría a mí y a mi brillante trasero, pero la regla número uno en esta familia es... ¡No matar a nadie! Bueno, pues es su culpa por no decirme. Contraseña del Wi-Fi, no matar gente, no matamos. En esta cueva creemos en proteger vidas negras, ningún humano es ilegal, la ciencia es real, no matamos gente. Bueno, creo que es de esas cosas que nunca las notas hasta que se las señalan y ahora no dejo de notarlo. ¡Lo siento! Matar no debes, matar no debes. Las canciones sí se me graban, debieron empezar con el pez. Curly Queen. Estamos en vivo con Hiedra y el alcalde. Nena, ¿qué diablo sucede aquí? Oh, nena... Bueno, esto es una iniciativa para reemplazar los árboles machos en Ciudad Gótica con árboles hembras. Gran G, ¿como hombre? ¿Acaso vas a defender eso? Por supuesto, Taoni. Son los árboles hembras los que producen frutas. Y la fruta gratis para el pueblo es color de rosas. Pero como es una coproducción con la Legión del Mal, agradecería un aviso sobre el giro malvado. Hiedra, danos todo el jugo con pulpa extra, querida. Sin pulpa, somos una corporación que se hace querer por la ciudad. Sí. No puedes ocultarme, giro. Soy el alcalde. ¡Hiedra! ¡Hola! Hiedra nos recibirá espectadores. Nora, soy yo. Vamos, Harley. La que te convenció de no tatuarte reina del bajipedo en el cuello. Ay, no te veo en la lista. Es un menú para llevar de mamá macarrones. Espera, volve el nudo de pan de ajo. ¡Hiedra, cita en mamá mac esta noche! ¿Qué estás? No, no puedes lanzar besos a los villanos. ¿Qué haces en un evento de la L.D.M.? Vine románticamente, no profesionalmente, pero tengo mis ojos anticrimen bien abiertos y le lancé una mirada muy amenazante a un tipo que botaba basura. Yo sí represento a la familia, ¿lo ven? Debes ganarte tu atuendo de murciélago. No puedes comprar uno en la tienda de Halloween. Este es una tienda sexual, ¿está bien? No, está bien. Recibí mensajes sobre ti y estábamos cerca de hacer salir a Dracurda de su ataúd. Sabes, es nuestra culpa por no entrenarte como se debe. Oh, oh, genial, genial. Muy bien, voy a entrenar con lobos. Haré voto de silencio para vivir con monjes en las montañas hablando de forma no verbal. Voy a ser la asistente de Alfred. Es la mejor forma de forjar tus instintos de murciélago. Vas a conocer a la Batifamilia desde cero. Estoy tan feliz por ti, nena. No me digas, nena. Hora de irnos. Kinetic Arcoiris se apoderó de la Expo Dulces de Ciudad Gótica. ¡Dios, suena increíble! ¿Para parar? Descuida. Vamos a tener mucha acción por aquí. Ven. ¡Sí! Comencemos con la forma correcta de preparar Earl Grey. Soy la maldita Harley Quinn. No hay nada que pueda aprender de un viejo mayordomo. No hay nada que pueda aprender de un viejo mayordomo.